Música 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 Y esta sola en un ritmo, la tristeza de un tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Siempre está en tu lugar, donde el cielo se vuelve con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando en contra de un mundo nuevo Sobre cadera Vuela, vuela Sobre ánimo el equipaje Vuela, vuela Nadie encontró el equipaje Vuela, vuela Verás si no es posible Vuela, vuela En contra de un mundo Vuela, vuela 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 ¡Ven a tu mente! 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 Solo siguen elegidas que la piel no le llana Solo siguen elegidas, solo siguen como si yo La vaca, la grita vaca Muna vaca, puta prima vaca Muna vaca, puta vaca Muna vaca, puta prima vaca El mojo de mi vecino, enamoro de mi vaca El mojo de mi vecino, enamoro de mi vaca La huracán hoy voy a planzar, señorita, mamá Muna vaca, puta prima vaca 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 Yo tengo un amigo mi Dios que canta con un jefa En la tía, en la tía, en la tía, en la tía Y cuando cuando me llevo un pico en el muerto La tía de las referencias de que la tía es una autora ¡Auja! ¡Auja! ¡Yesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!